Querida, baila, ¿sabes? Vamos, rápido Baja, que boca es leve Vamos a dar la cabeza Así baila mi reina Así mueve mi samba Este es el ritmo del caporal 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 en el saldo singular son las patatas de las si me llamo que te acogás que te debo que me preguntas más en el saldo singular son las patatas son las patatas de la cabeza de tu amiga y si te caes no te pidas que vuelvo por el rato se va a morir no te pidas el amor de tu corazón y si te va con tu alma con tu alma y si te caes 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 Quise gritar, porque te empecé yo a querer Si yo sabía que tu amor me va a quedar Si yo sabía que me vas a matar ¿Estamos juntos? Vamos entonces ¿Estamos juntos? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!